En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo. Desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos. Recibió dos subvenciones de la ONU. Y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales. Desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Mi socio, muy buenas tardes. Bienvenidos a este entrenamiento de hoy 7 de diciembre de 2022, Noche de Velitas. Así que, bienvenidos a todos para que podamos ver acerca de cómo nosotros podemos aplicar esta tecnología y sobre todo duplicar la información para que podamos compartirla, para que podamos difundirla, para que podamos crecer de manera exponencial. ¿Para qué? Para simplemente generarnos también ingresos. ¿Ingresos para qué? Para pasar muchísimo mejor estas festividades, tener muy buen dinerito en el bolsillo. ¿Por qué? Porque nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community vale la pena. Es un proyecto que definitivamente necesitamos compartirlo con muchas más personas alrededor del mundo y que gracias a todo esto podemos irnos generando nosotros ingresos y posteriormente pues podamos vivir tranquilamente los dividendos que nos va a generar la compañía, ¿verdad? Pues bueno, bienvenidos a esta presentación y voy a compartirles por acá entonces pantalla para que demos inicio y podamos aprender un poquitico más sobre todo lo que es este tema de la duplicación. Por acá entonces arrancamos con esta diapositiva. Recuerden que nuestro logo al fondo pues todavía apenas lo tengo en proceso de cambio. estamos viendo el logo anterior y estamos viendo el logo nuevo en uno de los de los regalos que me dieron ahorita en esa visita que tuve en República Dominicana. ¿Por qué? Porque precisamente esos son algunos de los incentivos que nos dan a las personas que nos gusta compartir duplicar la información y ser partícipe de los procesos y concursos que tiene la compañía en donde nos motivan a duplicar a compartir la información y gracias a esa duplicación pues es que podemos llegar a clasificarnos en los rangos que tuvimos o que tenemos porque todavía tenemos 10 días de competencia que en este caso ya es para ir al viaje a los Emiratos Árabes. Con Skyboard Communities que lo estamos haciendo. Este es el nuevo logo que tenemos de nuestra compañía. Recuerden que hicimos una migración. Detrás mío están viendo el logo anterior, la transición que estamos haciendo al nuevo pues en el caso mío porque la compañía ya migró acá. Bueno, todavía nos faltan algunos documentos, la página oficial migrarla con el nuevo logo. Sencillamente renovamos imagen. ¿Por qué? Porque queremos seguir creciendo y expandiéndonos. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Y quién les va a hablar acerca de esto? ¿Quién les está presentando? Que soy yo, Elmer Fernández Herrera Arevalo. ¿Quién soy yo? Soy administrador financiero y de sistemas. Soy especialista en gerencia de proyectos y vengo desarrollando tecnologías Skype ya aproximadamente cinco años larguitos. ¿Por qué lo comencé a hacer antes de renunciar a mi trabajo tradicional? Trabajaba en una compañía en donde trabajé más o menos 12 años donde aprendí mucho, crecí mucho, conocí mucha gente. En el ámbito personal y profesional crecí bastante, pero llegó el momento en que dije quiero hacer las cosas de una manera diferente y poder administrar y manejar mi propio tiempo. Y de esa manera fue que me dediqué a los negocios digitales y conocí tecnologías Skype. Con Skype Work Community hace más o menos dos años que vengo desarrollando el proyecto, pero ya lo conocía inicialmente también todo lo que era la tecnología, pero trabajarlo de manera juiciosa, profesional y difundiendo hace más o menos dos años que lo estoy haciendo. Tuve la oportunidad de ir a conocer nuestra sede en los Emiratos Árabes el año pasado y tuve la oportunidad de conocer también nuestra sede en Bielorrusia en el 2019. Así que estoy totalmente enamorado de esta tecnología y por eso me gusta compartir y duplicar la información que acá tenemos para poder crecer y generarnos esos ingresos. Pues bueno, sin más preámbulos entremos en materia. Vamos a hablar primero que todo de la profundidad versus ancho o por qué normalmente es que la gente falla cuando hacemos temas de duplicación. Pues al construir una estructura en el marketing en red es importante entender el objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo debemos concentrarnos en encontrar personas o miembros o socios como nosotros los denominamos acá para nuestros equipos de trabajo que sean leales y dispuestos a tener éxito. Ojo, esos son de lo primordial que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito porque si sencillamente lo están haciendo como porque vengan sallamos a ver qué pasa pues lo más seguro es que no van a tener buenos resultados porque sencillamente no han conectado con el tema y el proyecto como lo tenemos. Para nosotros empezar a duplicar y crecer de manera exponencial el primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea. En nuestra primera línea de trabajo vamos a encontrar máximo 5 personas para que podamos arrancar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a entrenarlos ayudar a encontrar personas e introducirlos dentro de todo el sistema para que ellos también vayan aprendiendo todo lo que tenemos dentro de nuestra comunidad. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros arrancamos un proceso cuando ya tenemos un equipo armado pero resulta que nos vamos desconectando y probablemente nos retiramos de la compañía? Que las personas a las cuales hemos invitado por lo general terminan también yéndose porque si no nos vieron a nosotros que somos los que los invitamos muchas veces terminan yéndose. Lo digo porque ese es como el caso general yo más bien soy un caso particular ¿por qué? Yo conocí la compañía por algunas personas que me invitaron a simplemente hacer la inversión me dijeron adquiera participaciones de esta tecnología que en unos años esto va a dar mucho de qué hablar y nos va a dar muchos ingresos es un tema que es de paciencia pero lo invitamos a que compre unas participaciones que a futuro se convertirán en acciones de esta compañía y los que me compartieron la información me decían miren esto definitivamente va a cambiar y va a revolucionar el mundo y yo por lo menos no me quiero quedar por fuera me decían ellos cuando me lo compartieron conecté me gustó me enamoró el proyecto pero yo lo comencé a comprar solo como participaciones como por ir haciendo un ahorro platica que iba teniendo la iba colocando ahí sencillamente y dije en algún momento pues esperemos que salga y vámoslo haciendo como una platica en ahorro ¿qué sucedió? posteriormente yo comencé a estudiar a investigar a revisar todo lo que tiene que ver con la empresa para qué funciona cómo trabaja todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque las personas que a mí me lo presentaron pues ellos lo hicieron fue de buena voluntad compartírmelo pero no son personas que les gusta hacer de manera fuerte el tema de la duplicación cuando yo conocí todo el proyecto cuando conocí la compañía me enamoré y dije definitivamente acá hay cómo poder generarse unos muy buenos ingresos y esos ingresos se pueden generar precisamente con la duplicación entonces ahí fue cuando comencé a armar esto como les digo no necesariamente tienen que esperar a que el patrocinador les esté diciendo cómo o para dónde debe venir no simplemente ya tenemos las herramientas y ya nos registramos y ya tenemos nuestra oficina virtual pues sencillamente tenemos herramientas en las cuales nosotros nos podemos apoyar para crecer pues así lo hice yo y cuando empecé a entender el negocio pues empecé a trabajar y a mirar precisamente todo lo que tiene que ver con estructuras de red cómo podemos hacer los temas de duplicación cuáles son las maneras más prácticas para uno poder crecer en estos negocios ahí lo primero que encontré fue precisamente esas teorías donde nos mencionan que la idea es que tengamos por lo menos a cinco personas y hagamos grupos de cinco personas en primera línea con ellos vamos a empezar a entrenarlos a capacitarlos que es lo ideal que por lo menos profundicemos en tres niveles y enseñemos a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y ayudémosles a construir esos tres niveles que les estoy mencionando después de hacer eso pues sencillamente cuando estas personas estén trabajando por su cuenta pues nosotros nos vamos a encargar de ir a buscar otro grupito de cinco personas para poderlo hacer es la ley de la duplicación hacerlo nosotros mismos y enseñar a otras personas a entrenarlas a que ellos a su vez se entrenen y comiencen a crecer en profundidad y en ancho dentro de estas estructuras eso fue lo que comencé a conocer y eso es lo que he venido aplicando desde que me dediqué a compartir y a generar los ingresos suficientes para vivir disfrutar y viajar con tecnologías Skyware a través del fondo de inversión Skyware Community esto es lo que hago ¿qué es fácil? no, no es fácil pero hay algunas personas que se les facilita más que a otras yo no venía normalmente del mundo de hacer este tipo de negocios yo venía de una formación tradicional administrador financiero de profesión especialista en gerencia de proyectos y coordinaba equipos de trabajo coordinaba también para precisamente ejecutar proyectos entonces pues el tema como de la duplicación el tema de invitar a la gente a inversiones al tema de eso pues yo no lo conocía pero comencé cuando renuncié a la empresa pues a empaparme a investigar a leer a preguntar y empecé a crear mis propios equipos de trabajo como les dije al comienzo no tenía un patrocinador no tenía nadie lo comencé a hacer porque empecé a buscar la información en internet porque empecé a desarrollar incluso cuando yo lo empecé a desarrollar la información que teníamos de la compañía la mayoría estaba en ruso y me tocaba hacer algunas traducciones del copy paste tradicional como a muchos nos toca hacerlo porque yo ruso no entiendo y lo copiaba y lo pegaba y empecé a traducir algunos documentos ahí comencé a capacitar a entrenar a algunas personas de mi equipo de trabajo y así empezamos a crecer hoy por hoy tenemos una facilidad gigante y es Skyboard Community donde ustedes encuentran material donde ustedes encuentran apoyo donde ustedes encuentran muchas muchas herramientas para que puedan crecer pero si tienen un patrocinador o si por el contrario no lo tienen pero ustedes quieren liderar sus equipos ser líderes dentro de su organización pues bienvenido porque acá lo puede hacer acá lo puede desarrollar que son de las cosas que yo normalmente le digo a la gente que aproveche que le quite el miedo a presentar a hablar venga Elmer es que a mí me da mucho pánico presentarme en público y a empezar a hablar bueno entonces comiéncelo a hacer de una manera más personalizada haga uno a uno o empiécelo a hacer a través de un computador muchas personas se les facilita más hacerlo a través de estos medios donde hacen lo webinar pero vamos arrancando listo para los que se nos facilita yo no es que sea el mejor orador ni tampoco soy uno de los más tesos pues en exposición oral presencial pues sencillamente lo voy haciendo también en grupos pequeños pero voy tomando acción esa es una de las cosas más importantes cuando nosotros queremos duplicar tomar acción tomen acción para que empiecen a ejecutar las actividades y le vayan perdiendo el miedo a todo lo que es hablar en público o presentarle a otras personas háganlo al comienzo a mí me sucedía pero cuando uno va empapándose y cuando va conociendo la compañía cuando va aprendiendo todo eso le va fluyendo simplemente uno va compartiendo el conocimiento que uno va teniendo esto lo hago normalmente acá en Colombia he hecho presentaciones estamos programando también una para el mes de enero la vamos a hacer en Medellín Colombia para que ustedes también se vayan enterando e igual hay diferentes equipos de trabajo que lo hacen ¿por qué? porque es que nosotros somos apoyo en la duplicación ejemplo 16 y 17 la van a hacer unas socias en México tengo un buen envío que en Cancún y en bueno se me olvida la otra ciudad pero en nuestras redes sociales lo estamos compartiendo eso es apoyarnos en la duplicación ¿por qué? porque son personas que están compartiendo duplicando todo el tema de tecnologías Skyway pero que nosotros podemos simplemente apoyarnos también en ellos llevar a las personas esa es otra manera de poder ustedes crecer venga Elmer es que yo no sé todavía bien todo el tema de la tecnología pero tengo gente interesada perfecto invítelos a esas presentaciones presenciales que vamos a tener en diferentes espacios como les digo de las que se vienen para este mes sé de las que van a tener una de nuestras socias en México puntualmente el 16 y el 17 de diciembre en Cancún y se me olvida ahorita les voy a dar el nombre del otro sitio pero como les digo en las redes sociales lo pueden encontrar por otra parte aprovechen también las redes sociales aprovechen el Zoom el webinar el meeting una videoconferencia aprovechen hacer ese tipo de reuniones ¿por qué? porque si bien es cierto en estos espacios por lo general uno tiene una cobertura geográfica de máximo no sé uno dos tres municipios alrededor de donde se va a hacer la reunión y probablemente algunos no lleguen que por tráfico que por lluvia que por cualquier otra situación caso diferente cuando nosotros los estamos invitando a que se hagan se conecten más bien en estos temas en webinarios en presentaciones en línea que puedan hacerlo bajo estos medios ¿qué ventaja tenemos? que podemos invitar a personas de cualquier parte del planeta que nosotros podemos tener socios de diferentes lugares en el caso mío pues nos manejamos con la comunidad hispana y en estos seminarios en estas reuniones hemos tenido participación de gente de Argentina de Perú de Panamá de Venezuela de México de Honduras de El Salvador de diferentes lugares que hablan español incluso de países que no hablan español pero ¿qué sucede? tenemos latinos en esos lugares y sencillamente ellos se conectan yo tengo gente que son socios en mi estructura que están en Australia que están en Canadá que están en Francia y ellos se conectan a escuchar la información porque son de la comunidad hispana sencillamente que están en otros lugares del planeta y eso ¿en qué nos beneficia a nosotros? pues que cuando ellos conectan con la información y están en esos países pues adivinen ellos ya dominan esos otros idiomas y nos ayudan a seguirnos expandiendo y que más personas en el mundo conozcan nuestra tecnología y que más personas puedan ser socios de esta de esta compañía por otra parte pues yo les digo apóyense en las redes sociales ¿de qué manera yo lo hago entonces? resumiendo presentaciones presenciales presentaciones virtuales y también genero o busco espacios en donde hablar de nuestra compañía como en esta imagen que les estoy mostrando acá en donde me han invitado por segunda vez a un canal de televisión a compartir todo lo que tiene que ver con nuestra empresa pero también me han invitado a canales de radio en radio también me han hecho algunas entrevistas donde quieren que les contemos acerca de todo lo que está pasando con la empresa como ven esto no simplemente es que me siento y hablo con una persona no si usted quiere crecer si usted lo quiere hacer de una manera disciplinada si quiere duplicar la duplicación la puede hacer por diversos medios venga Elmer es que yo la verdad tengo temor como decirle todavía la gente pero yo imprimí unos volanticos en los cuales comparto la información y ahí están mis enlaces de referencia y los canales oficiales para que la gente conozca un poco más está bien está perfecto pero lo más seguro es que esas personas lo van a llamar a usted para poder concretar su registro o lo más seguro es que le van a llamar porque tienen dudas o inquietudes ¿cierto? es sencillo tiene que aprender todo lo que tiene que ver con el sistema ¿qué más podemos encontrar? que yo permanentemente y sé que varios de los socios hacen las mismas estrategias en el caso mío como yo me dedico a promover tecnologías Skyway pues voy compartiendo desde los lugares en donde me encuentre a mí me gusta viajar mucho entonces hago algunos posts o imágenes que comparto por decir en Instagram en Facebook en YouTube en donde muestro las mañanas o las oficinas que yo voy teniendo en mi camino acá como ven trabajando en nuestro sistema Skyboard Community y miren esa vista simplemente a la hora del desayuno en cualquier parte en cualquier lugar y desde ahí puedo seguir trabajando y compartiendo la información duplicando duplicando todo lo que nosotros tenemos este es el canal oficial de nuestra empresa en Instagram sencillamente lo pueden encontrar así swc.es ahí vamos a encontrar información para que logremos este tipo de cosas mírenme acá con algunas de nuestras socias en donde estuvimos allá en República Dominicana disfrutando paseando viajando y sin embargo allá estábamos de paseo estábamos también en temas de entrenamiento en temas con la compañía pero desde allá también compartíamos videos hacíamos presentaciones y le contábamos a la gente de lo que estábamos disfrutando para que la gente también se anime y siga creciendo con nosotros ¿con quién? con Skyboard Community y precisamente les hablaba que lo más importante también es poder duplicar el sistema como tal porque esto no depende de una persona sino lo que tenemos es un sistema para que nosotros lo podamos compartir al principio es importante eso crear un sistema también de comunicación un sistema de trabajo para toda nuestra red para que las nuevas personas puedan participar en las capacitaciones en los seminarios en los webinar en las conferencias que nosotros estemos dando ¿dónde lo podemos encontrar? recuerden que tenemos también nuestro canal en Telegram swc.es también lo tenemos en Telegram para que se puedan unir ahí y puedan estar al tanto de todo lo que está pasando con la compañía de las reuniones de todo lo que sucede ¿qué comienza a pasar acá? que es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros algunas personas conectarán con la manera como yo hago la presentación otras personas conectarán como lo hace Ana, Natalia Jano Manuela Alexandra Corina Karina Cecilia entonces miran son muchas de las personas que nosotros ya estamos haciendo esas presentaciones de manera pública y a través de Zoom de webinar pero muchas personas dirán venga es que a mí me gusta más la presentación que hace Manuela y no la que hace Elmer o me gusta más la manera como presenta Ana no importa lo importante es que ustedes se conecten y lleven la información el sistema como tal es lo que nosotros necesitamos entender para que lo podamos duplicar muchos preferirán el estilo de alguno de ellos algunos preferirán el estilo mío no importa lo importante y lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema en sí a los clientes se les debe enseñar muchas veces a ver o a comportarse también a la hora de presentar hay algunas cosas que tenemos que tener claras también cuando vamos presentando todo lo que es la tecnología ¿a qué me refiero? que muchas personas se ponen por atraer clientes pues a hablarles de unas cosas que nunca lo ha hablado la empresa como que venga no es que aproveche y compre participaciones en este momento que en poco tiempo usted va a ser multimillonario con esto comprando estas participaciones hombre no cree falsas expectativas ser multimillonarios con la empresa sí sí que lo podemos ser pero así en un rápido tiempo no lo creen ¿por qué? porque es que nosotros estamos construyendo una empresa estamos construyendo una tecnología y todo esto lleva tiempo todo esto no se crea de la noche a la mañana ¿y qué necesitamos? que todas las personas que duplicamos pues ayudemos a crecer mucho más rápido ¿por qué? porque vamos a ayudar a generar la venta del total de las participaciones una vez vendida el total de las participaciones pues se cierran las 15 etapas cerradas las 15 etapas pues sencillamente las personas ya no van a poder seguir comprando en preventa sino que tienen que esperar a salir al mercado público y poder comprar en la bolsa de valores o probablemente ya alguno de los que tengamos participaciones que se habrán convertido en acciones comprárnoslas pero como mínimo al precio de un dólar que eso es lo que siempre ha planteado la compañía nosotros en este momento estamos comprando centavos de dólar pero a futuro sencillamente vamos a salir mínimo un dólar al mercado ¿qué nos dice la empresa o qué o más bien la empresa no? ¿cuáles son algunas de esas técnicas precisamente o tareas que nosotros tenemos como líderes o como patrocinadores para que la gente precisamente se crezca exponencialmente? si estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio debemos precisamente asumir esa responsabilidad en el desarrollo profesional y explicarles lo que nosotros conocemos y cómo podemos guiarlos también en el proceso cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que nos ayudan a conducir a nuestros equipos de trabajo al éxito la primera es precisamente hacer un establecimiento de metas la segunda es la lista de contactos o nombres de personas a las cuales vamos a entablar conversación o presentarles al negocio la tercera es hacer una planificación del tiempo la cuarta debemos hacer invitaciones permanentes a las reuniones la quinta realizar presentaciones como se las mostré ustedes verán de qué manera quieren o qué formato quieren manejar en esas presentaciones sexta hacer seguimiento a todos los prospectos y por lo general seguimiento a esta lista de contactos y séptimo hacer una tramitación de objeciones por lo general siempre que hacemos una presentación pues la gente va a quedar con dudas con inquietudes la idea precisamente es tramitarlas y poder avanzar de manera rápida con todo lo que nosotros les estamos enseñando y compartiendo de la información con Skyboard común cuando nosotros estamos hablando de establecimientos de objetivos pues tenemos que hacerlo de una manera inteligente y para que las cosas tengan buen resultado sencillamente tenemos que desglosarlo y llevarlo a lo siguiente tenemos que ser específicos tenemos que ser medibles tenemos que ser alcanzables tenemos que ser realizables y sobre todo debemos de tener un tiempo de ejecución para todo el proceso que nosotros estamos llevando cuando hablamos de todos estos aspectos pues podemos llevar las cosas a algo mucho más concreto y asimismo nosotros tenemos que empezar a establecer pues esos tiempos en donde nosotros esas metas las vamos a traducir simplemente un cronograma de actividades para poder cumplir con las cosas que nosotros queremos que quiere usted en un mes que quieren seis meses que quieren cinco años ahí es donde tiene que usted empezar a plantear cómo quiere llevar a cabo su vida y qué ejecución quiere darle ejemplo yo que les digo o que han que he rotado ahorita por mis redes sociales hombre usted quiere pasar una una navidad tranquila económicamente hablando pues porque no aprovecha y difunde nuestra información comparte todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway y se genera unas comisiones entonces en el corto plazo yo les estoy diciendo a la gente duplique y genere ingresos para qué para que pueda obtener una navidad espectacular y pueda tener el suficiente dinero para arrancar un año con abundancia y con prosperidad que estoy pensando a seis meses a las personas que estoy invitando y que son nuevas hombre imagínese que en seis meses usted ya pueda estar teniendo unos ingresos lo suficientemente buenos para que usted pueda tomar decisiones en su vida de cambio de cambio para mejorar como qué tipo de cambios imagínese que usted está trabajando en este momento en una compañía en donde de pronto usted no se siente a gusto usted está cansado usted está todos los días con la incertidumbre porque ha escuchado los rumores de que probablemente lo van a despedir porque están haciendo recorte de personal en la empresa entonces usted todos los días está con esa zozobra que lo que le está generando es malestar dolores de cabeza y empieza hasta enfermarse que usted de esas personas que por el contrario listo no es eso pero no está cómodo usted quiere manejar su tiempo usted es de las personas que dice cómo quisiera tener más tiempo para compartir con mis hijos con mi esposa con mi familia o cómo quisiera tener más tiempo para poder salir a hacer deporte a hacer otras actividades pero el trabajo me está absorbiendo y no me da tiempo de nada pues bueno comiéncese a programar y empieza a colocar y hacer esos establecimientos de metas qué tal si de acá desde ya a seis meses estamos hablando que usted con la duplicación que tenemos en tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community puede empezar a construir y ya tenga formado un equipo de trabajo porque la idea es que no trabaje usted solo sino que empiece a crear su grupo de comerciales su grupo de personas que quieran crecer también dentro de la empresa y que usted se esté generando los ingresos suficientes para tomar la decisión y decir ¿sabe qué? voy a renunciar a la empresa en la que estoy porque veo que por este es un buen camino para hacer las cosas y qué tal si empieza también a visualizarlo y a plantearse porque como yo cuando arranqué con esta tecnología yo me visualizaba a diez años yo dije en diez años que esto me esté generando ya mi pensión puedo estar totalmente tranquilo y no esperarme por ahí treinta o cuarenta años a que me llegue la pensión de gobierno yo arranqué invirtiendo a finales comienzos del dos mil diecisiete más exactos y me programé a diez años yo decía para el dos mil veintisiete que yo ya esté generándome dividendos de la compañía pues será maravilloso estoy bien buena edad buena salud puedo aprovechar pero en ese proceso me voy generando ingresos yo estoy seguro que no tenemos que esperar tanto pues yo estoy seguro que podemos estar hablando de tres o cuatro años que ya nosotros empecemos a estar recibiendo beneficios solo como inversión o por todas las participaciones que nosotros tengamos y que probablemente de tres a cuatro años ya se hayan cerrado esas quince etapas entonces si yo le estoy hablando de programarse en el tiempo ya le hice un primer acercamiento en un mes en seis meses y qué tal si en cinco años usted ya puede estar disfrutando de su libertad financiera porque usted comprendió todo lo que está pasando con nuestra empresa porque usted comprendió que sencillamente tiene que aumentar su portafolio y aumentar la cantidad de participaciones que tiene dentro de la misma pero que en este proceso de aquí del mes seis a poder llegar no sé si estos sean cinco años cuatro años tres años o dos años pero que en ese lapso de tiempo pues usted haya hecho unas estructuras de trabajo lo suficientemente sólidas que le estén generando ingresos de manera permanente acuérdese que es que usted ni siquiera tiene que acabar de esperar a que llegue la quincena a que llegue la mensualidad a que llegue el cheque del salario no todos los días usted puede estar generando ingresos un ingreso hoy una venta de mil dólares son 150 dólares que le llegan a su bolsillo que venga elmer es que esta semana ha estado muy duro pero llegó al final de semana y vendió no sé un paquete de 10 mil dólares imagínese eso es lo que usted puede generar y desde dónde lo tiene que hacer tiene que ir a marcar tarjeta tiene que esperar a que el jefe o el patrocinador le diga es que tiene que trabajar lo tiene que hacer no simplemente depende de la disciplina con que usted quiera tomar este negocio del profesionalismo que usted le coloque a esta actividad y de esa manera usted todos los días se puede estar generando ingresos al ritmo que usted quiera que usted ya puede empezar a organizar su tiempo y empezar a hacer las cosas de una manera diferente y coloca este establecimiento de metas y mientras llegamos a recibir los dividendos o vendamos alguna parte de nuestras acciones para poder nosotros ser libre financieramente pues podemos hacer las cosas diferentes ¿qué opinan ustedes? eso es la duplicación eso es lo que yo les estoy invitando porque esta va a ser una meta que acá probablemente ya no tenemos más que duplicar ya construimos nuestra compañía ya la desarrollamos ya somos socios pues ya qué más vamos a duplicar si ya cerramos las 15 etapas por lo menos en este proceso ahí sería el cierre ¿cierto? pero mientras llegamos a eso pues duplicando es que nos vamos a generar ingresos duplicando es que vamos a tener unos ingresos económicos para estar precisamente más tranquilos en el sector monetario que nosotros empezamos como les dije a establecer esas metas y también podemos empezar a guiar a cada uno de nuestros equipos listo yo tomé la decisión y arranqué ahorita yo quiero llegar a ser en tres meses o en un año el rango más alto dentro de la compañía perfecto pero en ese proceso para usted ser de los rangos más altos de la compañía no lo hace solo usted no simplemente es que venga yo me compré una cantidad de participaciones y puse tanto dinero entonces de una me clasifican uno de los rangos más altos de la empresa no no porque así no funciona sencillamente funciona porque usted tiene que ir armando unas estructuras unos equipos y acompañando a las personas porque si esas personas crecen pues obviamente usted va a crecer y que usted puede empezar a establecer también esas metas o esos tiempos en donde usted dice en el primer mes quiero tener a todo mi equipo o a mis primeros cinco personas ya en el rango líder que para el segundo mes los quiero tener en el rango máster y así sucesivamente ahí vamos trabajando en equipo y que sucede que empieza a crecer de una manera exponencial que empieza a pasar esto miren ahí se los digo como muchas veces lo decimos nosotros acá en Colombia para nosotros cuando estamos haciendo las cosas con disciplina esto empieza a suceder como le denominamos acá un crispetero aquí cerramos referencia con esa palabra un crispetero cuando ustedes están cocinando o cuando están preparando las palomitas de maíz o las crispetas no sé cómo les dirán en cada uno de sus países pues uno coloca simplemente el maíz en aceite caliente ¿verdad? y que empieza a suceder que eso empieza a estallar empieza a estallar empieza ya a crecer a crecer a crecer ¿cierto? eso es lo que yo denomino que empieza a suceder un crispetero porque si yo coloco mis cinco directos acá en esta imagen solo estoy viendo cuatro pero son cinco directos normalmente puede que uno se haya quedado pero yo puedo tener cuatro que se hayan conectado con la visión del negocio que comprendan todas las posibilidades que nosotros tenemos acá y que son gente disciplinada y que quiere crecer incluso a mayor ritmo del que yo quiera crecer eso es lo que a mí me gusta también en los equipos que puedo ir armando gente que incluso me va pidiendo a mí es como pita como decimos acá ellos son los que antes me están diciendo Elmer pero hagamos esto hagamos aquello otro venga para que podamos seguir creciendo eso me alegra eso me anima muchísimo porque no se quedan esperando a que las cosas pasen sino que ellos toman acción para que las cosas empiecen a suceder y esas personas empiezan a crecer de una manera también rápida ¿y en qué nos beneficia nosotros? pues sencillo que nosotros también vamos generando ingresos por todo el trabajo que ellos van haciendo por todo lo que ellos van generando ahí es donde crecemos de manera exponencial y ahí nosotros empezamos también a ser también mucho más organizados ¿por qué? porque tenemos que ir colocando nuestra lista de contactos muchas de las veces cometemos unos errores carrafales que son los siguientes como usted está aprendiendo y como está arrancando un negocio nuevo y está metiéndose en este tema entonces usted los primeros que se imagina los que les va a contar son a sus familiares llámese su papá su mamá sus hermanos sus tíos sus primos y empieza a comentarles muchos de ellos lo van a hacer como venga sí apoyémoslo comprémonos unas participaciones ahí para que él se gane ahí una comisión compremos alguito pero ellos no le están dando el valor de lo que realmente tiene depende muchas veces también de la manera en que usted comunique y transmita la información pero yo le aconsejo que no se quede simplemente con ellos puede que ellos conecten con la visión y tengan las mismas expectativas de usted de conseguir un negocio donde puedan crecer y puedan trabajar de manera independiente y sin tener que tener jefes ni nada de ese tipo de cosas perfecto pero en la mayoría de los casos no sucede por lo tanto lo que yo le recomiendo es que ustedes empiecen a hacer búsqueda de personas que estén interesadas realmente en temas de inversión que esa lista de contactos probablemente no está en los contactos que usted tiene guardados en su celular ni en su agenda ni nada probablemente esa lista de contactos la tiene que empezar a construir la tiene que empezar a crear con gente nueva con gente que definitivamente esté conectada en el mundo de las inversiones en el mundo de ayudar al mejorar el planeta en el mundo de construir una libertad financiera en el mundo de hacer las cosas diferentes ven ahí yo les voy mencionando diferentes palabras ¿por qué? porque este negocio funciona de diferentes maneras hay personas que no están pensando en el dinero para ellos pero que están pensando en poder construir un legado para sus siguientes generaciones se lo digo porque en mi estructura de trabajo tengo personas ya de edad avanzada donde conectaron con la tecnología donde dijeron definitivamente esto es lo que va a pasar en el futuro y probablemente yo no voy a alcanzar a disfrutar de varias de esas líneas que estén construidas pero yo no estoy esperando dinero para mí yo estoy esperando dejarle construido un muy buen capital una muy buena empresa unos muy buenos ingresos para mis hijos o para mis nietos eso tengo por una parte tengo otras personas que conectan muchísimo con el tema ambiental venga ¿cómo así que con ese sistema yo puedo ayudar a preservar el planeta? ¿cómo es que yo puedo ayudar a cuidar nuestros ecosistemas? ¿cómo así que no necesitamos seguir construyendo carreteras para podernos movilizar? esas personas probablemente no los mueve el dinero probablemente lo más seguro que los mueve es precisamente el tema de aportar una semillita para ayudar a tener un cambio real en nuestro planeta ¿ven cómo podemos empezar a filtrar también a personas y empezar a crear esta lista de contactos? habrá otras que sí obviamente nos conecta todo lo que tiene que ver la empresa por lo menos a mí me conecta todas las variantes las posibilidades los beneficios que tiene la compañía en diferentes aspectos pero obviamente me mueve también el tema económico ¿por qué? porque como yo duplico la información pues me voy generando esos ingresos me voy generando ese mínimo 15% en línea directa y ahí voy siguiendo construyendo también listas de contactos ¿por qué? a medida que yo voy viajando por cada ciudad cuando me voy moviendo por diferentes países ahí voy haciendo relacionamientos voy conociendo personas y uno de los temas de conversación es hablarles de nuestra empresa ¿y qué sucede? que ellos inmediatamente yo les cojo sus datos los anexo a mi lista de contactos para hacerles seguimiento y en lo posible que se conviertan en socios de nuestra empresa y principalmente socios en nuestra estructura que esto es algo de lo que nosotros tampoco debemos cometer como errores ¿por qué? muchas veces nosotros dependiendo del enfoque que le veamos al proyecto cometemos errores de no invitar a algunas personas porque decimos ese no aplica porque ese sencillamente no me funciona para lo que yo estoy pensando sí y no ¿a qué hago referencia? ejemplo cuando usted se enfoca en tener buenos ingresos y a usted le dicen es que a usted le van a dar el 15% de comisión en línea directa usted lo primero que se le viene es empezar a buscar gente que compre paquetes bastante grandes para que le genere una muy buena comisión ¿verdad? entonces ¿quiénes son los primeros en los que está pensando usted? gente con plata gente que tenga poder adquisitivo para que puedan comprar un paquete grande y tenga una buena comisión ¿qué sucede? que usted empieza a descartar a muchas personas porque dice no, pero es que este ni trabajo tiene no, es que esta persona ni siquiera ni siquiera le gusta el tema de las inversiones no, esta persona yo sé que anda más endeudado no, eso ni para qué me pongo a contarle pilas ¿por qué? porque muchas veces esos son los factores que a esas personas los van a motivar y los van a mover precisamente porque quieren salir de ese problema o ese atasco o ese cuello de botella en donde no tienen dinero imagínese usted dándole la oportunidad a una persona que sea muy habilidosa en ventas y que desafortunadamente en este momento no tiene trabajo y esa persona no tiene dinero para invertir pero la ventaja de nuestra compañía es que nosotros podemos promover el negocio podemos empezar a duplicar sin necesidad de haber colocado dinero ustedes sabían eso ¿verdad? pues sencillamente nosotros nos registramos nos validamos como socios como clientes como socios porque nos registramos como clientes y pasamos a estados socios comenzamos a duplicar la información y vamos generando ingresos y esos mismos ingresos pues sencillamente hacemos la compra de nuestros paquetes si usted invita a una de esas personas que están con ansias y con ganas de generarse ingresos y usted le está diciendo que mismo puede ser su propio jefe incluso que usted lo puede guiar que lo puede asesorar pero no tiene que rendirle ni horarios ni tiene que estarle rindiendo cuentas a usted no simplemente usted le está mostrando una oportunidad y esa persona probablemente conecta con nuestra visión y empieza a ser uno de esos tiburones para las ventas y esa persona va a generar muy buenos ingresos para ellos y adivine qué va a pasar con usted que usted también va a recibir unas comisiones porque ahí es donde tenemos que analizar bien nuestra estructura del programa de afiliados de Skyward Community porque es que ahí es donde nosotros duplicando vamos a tener unos ingresos exponenciales así que tengan mucha atención y pilas con eso de ir a descartar a la gente a medida que usted va creciendo pues vaya invirtiendo también en material en material de apoyo para que usted pueda compartir con su gente con sus equipos con las presentaciones que va haciendo donde usted le va compartiendo mire cosas tan sencillitas como estas mando a hacer yo son yo la mantengo cargando y yo la llevo a ver si de pronto acá se las puedo mostrar un poquitico mire es esta esta manilla en la que yo la mandé a hacer ya me toca mandarla a hacer con el nuevo logo pero son materiales y son cosas que yo le voy compartiendo a la gente en las diferentes reuniones puede ser una tarjeta puede ser un puede ser una manilla puede ser una gorra no sé cada quien mire cuál puede ser más práctico pero a medida que va creciendo pues también vaya sacando un porcentaje de sus ingresos para que pueda invertir en material en publicidad eso sí respetando las normas de la compañía respetando la imagen y la marca de nuestra empresa que usted pueda apoyarse en eso porque eso es un detallito para las personas y las personas se sienten apropiadas de lo que están siendo parte la gente empieza a sentirse tenida en cuenta y empiezan a tener sentido de pertenencia con la compañía que cuando nosotros estamos haciendo esas listas de inversores pues muchas veces vamos a tener vamos a tener que dividirla en qué sentido nosotros vamos a tener una lista que son netamente inversionistas y otros los que son nuestros partners nuestros socios la gente con la que queremos desarrollar de manera activa pero estos inversionistas no los podemos dejar a un lado sencillamente porque son personas que creyeron también en usted puede que no les interese el tema de duplicar pero son potenciales clientes que van a hacer recompras y probablemente van a adquirir muchos más paquetes porque ellos conectaron con la visión no conectaron fue con el tema de la duplicación listo pero ellos también a su vez le pueden a usted generar ingresos y recuerden que en el plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community tenemos ventajas también que nos benefician en ese sentido yo puedo tener cinco inversores y hasta cinco inversores yo me estoy generando el 15% en línea directa pero si yo llego a tener más de 20 socios directos que todos pueden incluso ser solo inversionistas y ninguno duplicar del 20 en adelante ya me empiezo a generar no el 15 sino el 18% de comisión ¿me beneficia entonces tener gente que solo sea inversionista y que no duplica en el negocio? claro que sí claro que sí porque usted se va a ganar ese 15% pero esto es lo que más nos llama la atención a los que nos movemos en este tipo de negocios esos partners esa gente que conecta con la visión y que definitivamente quiere duplicar ¿por qué? porque si yo logro conectar a esas 5 a esas 10 a esas 15 a esas 100 personas en mi línea directa y que todos quieran duplicar de la misma manera o mejor de lo que yo lo estoy haciendo pues imagínense lo que empieza a pasar que yo ya no trabajo solo que yo ya tengo un equipo de trabajo llámese en comerciales llámese en socios llámese en asesores como usted lo quiera denominar pero que son personas que a medida que ellos van creciendo pues van generando ingresos y adivinen que pues nos van generando ingresos a nosotros recuerden que el programa arranca en nivel socio con 4 niveles en profundidad de comisiones y que podemos terminar en el nivel 7 que es el de Skyway Experto y allá podemos tener hasta 24 niveles en profundidad y que en diferentes sesiones también les he compartido que no es lo mismo ganarse el 15% de solo 5 personas que pueda tener como socios directos a ganarse si sea el 1% pero de 10 mil personas que pueda tener por allá en profundidad ahí es donde nosotros entendemos que definitivamente el dinero lo vamos a empezar a generar así estemos durmiendo porque mientras nosotros estamos descansando durmiendo paseando otras personas de nuestra estructura pueden estar trabajando generando ingresos y ellos a su vez están generándonos ingresos a nosotros comprenden el trabajo colectivo comprenden la forma de que nosotros al hacer la duplicación podemos crecer pero como es que crecemos sencillamente duplicando nuestro sistema de tecnologías Skyway y que ahí también tenemos que ir muy de la mano con esa tercera regla que nos decían el administrar nuestro tiempo ¿por qué? porque es que acá es donde nosotros definitivamente tenemos que empezar a organizar las cosas y si no ustedes terminan pasándole muchos horrores aquí hago referencia hay algunos que han tomado la decisión y dicen definitivamente o cuando yo les hablé en las diapositivas anteriores ¿qué es lo que usted tiene programado en este mes? a seis meses a cinco años que usted es de las personas que tomó la decisión y dijo sabe que sí yo quiero renunciar a la empresa y quiero dedicarme a trabajar acá con esto porque veo resultados porque me gusta porque yo sé que puedo hacerlo y usted tomó la decisión póngale que hayan pasado los seis meses ya está generando ingresos pero la idea no es que se deje absorber como lo tenía absorbido el trabajo tradicional en el que estaba que tenía que estar ocho doce horas o tal vez más conectado allá en una compañía en una empresa no que si usted es organizado y empieza a trabajar de una manera inteligente no necesita estar pegado al computador todo el día necesita simplemente dedicar unas horas totalmente concentrado para que usted pueda hacer las cosas compartir por sus redes sociales empezar a programar publicaciones hacer reuniones hacer webinar hacer zoom lo que usted desea hacer la llamada y la lista de contactos a todas las personas usted organiza su tiempo que usted es de las personas que tiene familia que tiene a sus hijos en el colegio que quiere compartir con su esposa y sus hijos listo ya se salió de trabajar empiece a organizar a qué hora se está despachando a toda su gente a toda su gente y su casa le queda solo a partir de las ocho de la mañana y ellos vuelven y regresan de sus trabajos o por lo menos los hijos llegan nuevamente del colegio o salen del colegio no sé acá como sobre la una dos de la tarde miren el espacio que ustedes tienen de ocho a doce o a una o a dos de la tarde esto podría empezar ustedes a organizarlo en su calendario que ponen acá como cuando no estaba en la universidad como cuando estaba en el colegio como cuando estaba haciendo otras actividades acá comienzan a colocar sus actividades listo los lunes a qué me voy a dedicar a crear contenido los martes me voy a dedicar a hacer llamadas o la llamada lo pueden colocar por lo menos una o dos horas todos los días de tal a tal hora voy a dedicarme a hacer llamadas a mi lista de contactos las otras a creación de contenido las otras a alimentarme redes sociales listo ustedes lo organizan que yo quiero descansar definitivamente los sábados y los domingos perfecto el tiempo suyo usted verá no sabe que los sábados me conviene muchísimo porque mucha gente no está en oficina los sábados es cuando puedo contactar a muchas personas perfecto entonces organice las cosas para que lo pueda hacer que venga es que mis hijos se están saliendo del colegio a la una de la tarde perfecto usted ya no tiene ni siquiera que muchas veces entonces no pague la ruta que bacano poderlos ir a recoger al colegio bueno si a eso le funciona chévere o por lo menos estar atento en la casa a la hora que llega la ruta y los quiere recoger recójalos comparta con ellos acompáñenlos en las tareas disfrute de tiempo de calidad con ellos puede generar mejores vínculos y ayudará a tener un mejor crecimiento a sus hijos no lo creen puede generar esos espacios también con ellos listo la esposa llegó de trabajar y al final del día ella llega súper cansada y lo menos que esperas tener que llegar precisamente como le pasó a usted cuando estaba trabajando a ponerme ahora a atenderle las tareas a mirar si hicieron las cosas bien los hijos para el colegio el otro día que tal que usted sea ese apoyo para su esposa que tal que usted sea esa persona que sencillamente le va a poder llegar y recibir y compartir un tiempo de calidad también con ella para que puedan disfrutar y sencillamente puedan crecer como familia también que cree usted que pueda llegar a empezar a pasar pues sencillamente que usted va teniendo mejores resultados y que sencillamente van teniendo mejor calidad de vida y hasta posiblemente lo que va es contagiando a su pareja a que ella diga sabe que yo quiero también vivir esa vida tan buena y que va a empezar a suceder en su entorno que cuando usted empieza a tener esa mejor calidad de vida más de uno va a decir venga yo también quiero de eso yo también quiero tener esa calidad de vida yo también quiero hacer las cosas de una manera diferente pero ojo uno de los pilares fundamentales en todos estos procesos es precisamente la disciplina si usted tiene disciplina le aseguro que va a poder tener no es fácil yo no le estoy diciendo que esto simplemente se hace con un tronar de dedos y que va a lograr tener esos resultados no pero que sencillamente usted puede empezar a organizarse y a llevar las cosas al ritmo que usted quiera le aseguro que todo el tiempo le va a acomodarlo al gusto y a la manera que usted quiera y que a usted le funcione que vengas que definitivamente en las mañanas no me está funcionando hacer esas llamadas porque la gente la consiguió por allá en la tarde perfecto reorganice sus horarios acomódese frente a lo que usted tiene frente a las necesidades para su trabajo y para las cosas que quiere hacer pero no se deja absorber no es que resulte conectándose a las 8 de la mañana y se quedó mirando un montón de tonterías y se le fue todo el día y ni trabajó y al final del día está súper cansado agotado porque ya tuvo que hacer otras actividades y el resultado del día fue que no hizo nada para la empresa nada para sus ingresos nada para todo lo que usted quiere pues que va a empezar a suceder que usted después va a decir es que eso no funciona definitivamente tengo que volver a buscar empleo es que eso para nada me está sirviendo no empieza a mirar y empieza a mirar de qué manera puede organizar le aseguro que si usted empieza a ser disciplinado empieza a hacer las cosas con juicio con orden usted sencillamente va a ir creciendo en relaciones va a ir creciendo en comunidad va a ir creciendo de manera exponencial en socios que estén interesados en todo lo que está pasando con nuestra empresa y que el tiempo se le va a convertir sencillamente también en ingreso en dinero y todo esto le va a crecer a usted de manera abundante usted va a ser mucho más próspero usted sencillamente va a tener mejores condiciones y calidad de vida que cada vez va a vibrar en una sintonía totalmente diferente en donde las personas le van dando a usted un sí cada vez que va hablando con cada uno de ellos ¿por qué? porque sencillamente usted vibra y está sencillamente transmitiendo confianza para que la gente pueda creer en todo lo que usted está desarrollando y que sí o sí comienza a conectar con los sueños de las personas porque acá esto es algo de lo que a nosotros nos gusta conectar con los sueños de las personas donde yo les puedo mostrar un panorama diferente al que probablemente tienen en este momento pero para poder conectar con los sueños de las personas usted primero tiene que escucharlas escuche lo que ellos le quieren decir escuche lo que le quieren compartir y escuchen lo que está viviendo cuando usted escucha a las personas y conecta con lo que ellos están compartiéndole pues usted sencillamente le están entregando unas herramientas para que usted pueda conectar con ellos y pueda hablarles de nuestra empresa de la manera que conecta con la visión o con los sueños que ellos tienen así que miren todas las posibilidades que tenemos con nuestra compañía todo esto comienza a pasar y nosotros podemos ir creciendo de manera exponencial y permanentemente en ascenso con todo lo que nosotros estamos realizando cada vez vamos a recibir eso sí y vamos a recibir cada vez menos objeciones otra de las herramientas es el trámite de esas objeciones ¿verdad? esas objeciones sencillamente cuando nosotros tenemos la información completa pues es mucho más fácil resolver todas esas inquietudes que las personas van teniendo ¿por qué? porque muchos nos van a decir es que eso no es para mí es que no tengo el tiempo es que voy a ver cómo te va a ti primero y ahí sí miro a ver si tomo la decisión lo voy a pensar y después le cuento eso más parece es una pirámide ¿sabe qué? voy a investigar un poco más y ahí sí tomo la decisión todo este tipo de cosas suceden y por eso también es una de nuestras herramientas ¿cómo aprender a manejar objeciones? hay diferentes técnicas técnicas como la de Benjamin Franklin donde sencillamente usted escucha a la persona cuáles son las quejas o inquietudes y va a sencillamente colocar de manera positiva las respuestas que le da a esas personas ejemplo muchas de las personas llegan y dicen es que eso a mí no me gusta porque yo prefiero los ingresos lineales a esos ingresos residuales ni siquiera la gente lo entiende así muchas veces la gente lo que le dice a ustedes no yo sí prefiero tener mi salario y tener mi platica constante y sonante cada quincena o cada mes porque ya prefiero que llegue mi chequecito sí pero cuando usted empieza a mostrarle si son personas que probablemente si lo está escuchando usted es porque algo no está funcionando dentro de ese ingreso lineal o algo no está funcionando dentro de ese sistema laboral tradicional en el cual se encuentra aquí hago referencia que de pronto son de esas personas que simplemente están diciendo oiga es que el retiro y la jubilación hasta que complete 65, 68 años yo lo voy a poder lograr y ya cuando llegue allá probablemente no tengo muy buena salud ¿por qué? porque me la paso todo el día en una oficina y no me da tiempo ni siquiera para hacer el ejercicio entonces no creo que vaya a tener muy buenas condiciones de salud cuando llegue a mi jubilación o son personas de las que dicen es que son más de 30 o 40 años que me toca quedarme acá para llegar a una pensión o llegan y te dicen cosas como es que estoy cansado todos los días de 8 a 12 horas diarias que tengo que estar metido en la oficina de lunes a viernes y es más hay sábados que me toca y es más en el cargo que estoy hasta tengo que tener disponibilidad y si me llamaron un domingo me toca responder un domingo ese tipo de cosas son las que la gente lo empieza a cansar que tengo que manejar un horario fijo hombre yo quiero un día está siendo un día maravilloso mi esposa o mi hijo o no sé el clima está súper bacano yo no quiero salir hoy a la oficina tener que llegar allá a estar a las 7 de la mañana encerrarme y con este sol tan maravilloso yo no quiero estar haciendo eso yo no quiero tener un horario fijo perfecto que los ingresos son limitados no es que definitivamente yo voy recibiendo mi chequecito quincenal o mensual porque tengo un ingreso limitado si sencillamente yo así haga mucho haga poco pues yo voy a recibir un cheque para algunos en la zona de confort para otros sencillamente se empiezan a sentir incómodos porque dicen yo estoy yo estoy seguro que estoy dando más de lo que necesita la compañía y estoy seguro que yo me debería generar muchos más ingresos porque estoy seguro de que hago las cosas mucho mejor que el resto del personal pero sencillamente usted tiene un salario y usted está cumpliendo con un salario y con un tiempo y normalmente se empiezan a cansar porque es que su vida es controlada por otros llámese jefe llámese supervisor llámese líder llámese el que quiera pero normalmente en los ingresos lirineales pasa esto esas personas normalmente lo han contactado o quieren porque algo puede estar no funcionando de la manera que quieren o de pronto sí y simplemente ellos están pensando en tener un ingreso extra al trabajo que tienen porque son felices en su trabajo porque están cómodos porque les gusta lo que hacen pero algo algo debe estar no generándole la satisfacción completa y eso es bueno porque esas personas son de las que no les gusta quedarse simplemente en esa zona de confort nosotros ¿qué hacemos? precisamente les aplicamos la técnica en Franklin donde nosotros a las inquietudes que tenían o lo que no se sienten tan como les decimos cuál puede ser la diferencia con nosotros ¿cuál es? que nosotros en los ingresos residuales podemos tener independencia financiera ¿cómo la estamos creando nosotros con Skyboard Community? pues comprando participaciones que vamos a poder llegar a tener esa independencia financiera por dos vías una sencillamente por las comisiones que nos generemos desde este momento y creando unas estructuras lo suficientemente sólidas y grandes que ellos permanentemente nos ayuden a generar comisiones con todo lo que hacemos dos que nosotros estamos creando un portafolio lo suficientemente amplio para que cuando esté en el mercado público pues podamos vivir de esos dividendos de por vida y heredables que el retiro puede ser de dos a cinco años sí ¿por qué? porque si estamos pensando en este momento frente a las perspectivas que tenemos dentro de la compañía pues yo soy de los que espero que no más de dos a cinco años pues sencillamente ya se hayan cerrado las 15 etapas y pueda empezar a generar los ingresos o los dividendos que me pueda la compañía o si estamos hablando del tema del plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community pues que sencillamente si yo voy creando una organización donde tengo un equipo de trabajo lo suficientemente sólido y gente comprometida con la compañía pues sí yo me puedo estar retirando porque todos los ingresos que me están generando puedo empezar a mirar otras opciones ya de inversión yo puedo empezar a pensar no sé en comprarme un apartamento para rentarlo por Airbnb en poder hacer inversiones no sé en un local no sé en lo que ustedes quieran pero que eso nos puede empezar a hablar de retiros en este tiempo en cambio acá ya va viendo la cantidad de años que necesita para poder retirarse o jubilarse y probablemente en esta situación si solo depende de un salario pues no va a tener nunca una independencia financiera porque cuando llegue a esa pensión probablemente no va a ser lo que le alcance para tener una vida cómoda como usted le había soñado toda su vida que se pueden trabajar de una a dos horas al día sí pero no al comienzo ojo si usted apenas se está arrancando en estos negocios no pretenda que con una a dos horas al día va a lograr todos los resultados que espera no esto empieza a suceder cuando usted ya lleva un proceso cuando ya lleva un camino y cuando las cosas las tiene muy sólidas y formadas de tal manera que le puedan generar esta independencia o retiros que el horario es flexible sí totalmente usted verá cómo acomoda su horario usted verá cómo lo arregla usted verá cómo se organiza pero lo importante es que tome acción que los ingresos pueden ser ilimitados claro es que usted no sabe si va a tener uno o cincuenta mil clientes usted no sabe si un cliente le llega un cliente de diez mil dólares o le llegaron cien mil clientes de diez mil dólares no sabemos los ingresos son ilimitados porque usted es el que empieza a buscar esos clientes y pueden ser la cantidad de dinero que usted desee tomamos el control de nuestras vías claro usted está tomando la decisión de a qué horas empezar de a qué horas terminar cuándo quiere trabajar desde dónde quiere trabajar usted empieza a tener el control de su vida ven cómo nosotros podemos hacer ese manejo de objeciones van a haber muchas van a haber muchas y muchas veces como yo les digo a ustedes esto no se trata simplemente de convencer a la gente esto se trata de que la gente conecte con una visión y esto no es para todo el mundo sencillo porque es que no todo el mundo está programado a ser libre financieramente no todo el mundo ve las ventajas y las bondades que tienen este tipo de negocios hay mucha gente que simplemente se quedan criticando y prefieren esto estar en una zona donde lo están ordenando donde lo están diciendo y no es simplemente porque no quieran ver más allá sino porque sencillamente es su naturaleza y si no imagínense que todo el mundo nos dedicara a somos a lo mismo imagínense todos siendo médicos entonces que nos construyó una casa imagínense todos siendo arquitectos entonces que nos ayudaba con el mantenimiento de nuestro hogar o imagínense a todos siendo turistas y quien los atiende a los turistas entonces miren sencillamente son negocios en donde cada quien conecta de una manera diferente pero que cuando yo invito a las personas a ser parte de esto es porque quiere tener un cambio en su vida y quiere hacer las cosas de una manera diferente no todo el mundo le va a dar un sí pero procure que esas personas que le den el sí sean personas comprometidas y que quieran desarrollar y trabajar el negocio que tenemos muchos beneficios con nuestra compañía que nosotros podemos hablar de muchas competencias que tenemos y todos los beneficios que no solo nos aplican a nosotros como personas sino que nos aplica toda la humanidad por todas las ventajas que tiene nuestra empresa que sencillamente podemos ir haciendo negocios en el camino conociendo contactando gente y haciendo relaciones duraderas de amistad no simplemente contactar una persona porque se generó con ella una comisión sino que realmente pueda hacer unos enlaces de socios de amistad para que en un futuro si usted llega a tener alguna dificultad imagínese poder hablar con ellos yo se los digo pues no por dificultades sino por el contrario porque gracias a todo esto he conocido personas maravillosas en diferentes lugares del planeta y son personas que muchas sin haberlas conocido me han brindado hospitalidad me han brindado su hogar y me han recibido así como cuando lo hice en Italia así como cuando lo hice en Dubái y son personas que simplemente me conocieron conectamos no vemos una misma visión y me han abierto las puertas de su casa para poder compartir con ellos también un tiempo de calidad esto es lo que va pasando y por eso muchas veces por ahí dicen que es preferible que es mejor tener amigos que plata porque la plata no siempre va a ser la solución que obviamente nos va a ayudar a tener una calidad de vida totalmente diferente que puede ser muchísimo mejor estar uno por ahí en un no sé en un crucero y a estar pasando unas vacaciones por ahí apenas a la vuelta de la casa eso depende depende de un montón de factores usted puede estar en el mejor crucero pero si usted no ha hecho relaciones si usted no tiene un buen contacto si usted no ha tenido con quien que saca usted solo por allá en un crucero sin tener con quien compartirlo sin su familia sin sus allegados no sé mírenlo porque cada cosa tiene un análisis diferente pero lo que les digo es que esto es una oportunidad lo que les quiero decir es que esto es una oportunidad que tenemos en nuestras manos para muchas cosas para dinero para prosperidad para crecimiento para hacer relaciones para tener socios para tener amigos para poder simplemente tener una mejor calidad de vida todo eso es lo que nosotros hacemos y definitivamente la duplicación para mí es el camino es el camino de poder llegar a cumplir muchos de nuestros sueños pero que definitivamente tenemos que saber hacer esa duplicación porque la duplicación sencillamente se puede ver como si usted pudiera tener el mejor vehículo que eso es lo que está pasando con nuestra compañía tener el mejor vehículo pero si usted no sabe manejar pues ahí lo dejó guardado en la casa y sabe que está muy bonito muy bueno pero si no le saca el potencial pues nunca lo va a disfrutar eso pasa con tecnologías Skyway usted puede que conozca la compañía usted puede que haya comprado participaciones pero si usted no le saca el mayor potencial pues sencillamente no lo está disfrutando en su proceso lo va a disfrutar sí cuando estemos en el comercio público claro que sí pero qué tal si lo aprovecha a sacar el mayor provecho en la duplicación y no sólo por lo que le estoy diciendo de dinero sino porque definitivamente usted va a tener una satisfacción de haberle podido compartir a las personas algo de valor algo que definitivamente también los puede ayudar a ellos a crecer y a cambiar su estilo de vida pilas con eso para que ustedes puedan seguir adelante y nosotros sí que tenemos unos vehículos tremendos para poder crecer sencillo hagan relaciones compartan duplique la información y empiecen a generar ingresos de manera exponencial pues bueno mis socios les agradezco por haber estado conectados en esta tarde de hoy 7 de diciembre de 2022 nos vemos nuevamente el próximo miércoles a la 1 de la tarde el próximo miércoles que sería 21 ya cerquita a la noche buena a la navidad les agradezco pilas documenten revisen busquen información y dupliquen capacítese y aprovechen a invitar a las personas a los diferentes subwebinarios presentaciones canales oficiales de nuestra compañía y generes en los ingresos que ustedes deseen un abrazo para todos y que tengan una excelente resto de tarde o noche desde el lugar que se encuentren un abrazo para todos un abrazo para todos que se encuentren y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles y nos vemos en el próximo miércoles